La alegría le duró poco Sí, acabo de felicitar a los chicos muy contentos Propiamente se ha sacado estos tres puntos Hores más tarde y luego de la victoria de Esporancash ante el Copsol El gerente deportivo de Esporancash, José Malqui, sufrió un accidente en Punta Callán Ahí más no te muevas Sí, sí, te trae los nodos, te trae la ambulancia El auto particular donde viajaba el presidente del Esporancash, Pepe Malqui Y la camioneta perteneciente a la Municipalidad de La Merced Colisionaron en el kilómetro 120 Ahí más no te muevas Sí, sí, te trae los nodos, te trae la ambulancia El vehículo de Pepe Malqui llevó la peor parte Y los demás ocupantes tampoco fueron auxiliados Siendo abandonados a su suerte Mi esposo me dice que ellos venían Lo que él ha visto que es en una curva Se ha venido esa camioneta Ha invadido el carril y los ha cogido Y eso es lo que él me dice Ahí más no te muevas Y mi esposo dice que él ha visto Que son dos jóvenes Los que han estado en la camioneta Y pues señorita, usted dígame ¿Cómo va a ser posible De que un día particular Y a esas horas de la noche Una camioneta de una institución privada Esté andando y conducido por jóvenes Ahí se ve que hay mucha irresponsabilidad Mientras algunos heridos Fueron evacuados al hospital de Huaraz Allí rechazaron la atención Por no tener convenio con el SOAT Y en el hospital no lo han querido recibir Le han dicho que accidentes No cubren ahí El SOAT no atienden Y es por eso que ya lo traen acá señorita Eso es lo que me ha contado mi esposo Por otro lado Amigos y familiares Aproximadamente a las 10 de la noche del domingo Esperaban en la clínica San Pablo La llegada de los heridos Pepe Maiki ingresó al área de cuidados intensivos Presentando múltiples heridas de consideración Y ahora debido a las fracturas en las piernas Precisa de una intervención especializada Ayer hablaba con el doctor Y hoy día en la mañana también Este... Depende de cómo evoluciona ¿No? Todavía puede ser mañana O pasar mañana Y según eso estamos viendo O está viendo su familia Su mamá que ha venido de Lima Llevarlo a Lima O si no Este... Traer un médico acá Si la clínica San Pablo Tiene una buena sala Con todos los requisitos Que va a pedir el médico de Lima En eso están ¿No? En eso están Y ojalá que Que sea acá nomás Para no movilizarlo Porque No quisiéramos que Que se complique más Su... Este... Su lesión ¿No? Mientras tanto En el campo de entrenamiento El equipo técnico Y los jugadores de sus amores Esperan su pronta recuperación Eh... Si por ahí está Todavía sentido ¿No? Por los golpes Ha sido un accidente fuerte Pero está estable Está bien Se va a recuperar Eso es importante No El doctor bueno No dice que Lo llevan a Lima ¿No? Para operarlo Por una fuerte O el golpe ¿No? Que tuvo en la pelvis Para operarlo de eso Pero nada 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 grave Todo Todo tranquilo Claro que sí Claro que me enteré Y toda la buena vibra Para el presidente Y Que se recupere pronto Queríamos también ir a verlo Con el comando técnico Y De verdad esperemos Que no sea nada Nada grave Y La noticia sí Que yo pude saber Es que es Que al momento Está en el hospital Claro Hasta el momento Luego del accidente No se han determinado Las responsabilidades Aunque hasta ahora La municipalidad De La Merced No ha sustentado Porque esa camioneta Estuvo circulando Un día No laborable Las investigaciones Prosiguen Y los familiares Advierten Que las indemnizaciones Del SOAT No cubrirá Todos los gastos El El señor alcalde No quiere asumir Ninguna responsabilidad Y ahorita Señorita El SOAT Ya Estamos volando ¿Qué vamos a hacer? Mi esposo Está en cuidados intensivos Estoy ahorita esperando Que el doctor Lo evalúe Para ver Si ya lo van a bajar A piso O sigue ahí Y que el señor alcalde Así como vino El día de ayer En la noche Y ofreció Responsabilizarse De todo Ahora Que ya han ido A sentar La denuncia Hace domingo Ya él dice Que no se responsabiliza De nada La denuncia 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 Gracias.